Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Sé que hay en tus ojos cuando lo miras Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez Saber que se puede Querer que se pueda Quitarte los pies Sacarlos a fuera Pintarte la cara Colores de la casa Tentar al mundo Con el corazón Es Mejor perderse que nunca ha pasado Mejor sentar que a dejar de intentar Aunque ya ves Ya no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se vea Y así será La vida cambia y cambiará Sentirá Que el alma vuela Por cantar una vez Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarte los pies Sacarlos a fuera Pintarte la cara Pintarte la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarte los pies Sacarlos a fuera Pintarte la cara Color esperanza Contar al futuro Contar al futuro Con el corazón Con el corazón Alemán Poder Brillar Que solo Buscar Ver el sol Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los pies Sacarlos a fuera Pintarte la cara Color esperanza Color esperanza Contar al futuro Contar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los pies Sacarlos a fuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Contar al futuro Contar al futuro Con el corazón